¿Qué onda? ¿Cómo eres? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spiderman Miles Morales. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Déjenme deshago de este hombre de los puños gigantes. De hecho era chica. Ándale grandote. ¡Móbala! Y este es el último me parece. Sí, adiós por siempre y siempre. Oh sí, ahora desactivamos esto. Así de esta manera. Y Spiderman ha salvado el día. Maravilloso. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah sí, hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior con las misiones que tenemos aún pendientes. Y tengo calculado que el día de hoy podemos sacar otros dos trajes así como en el capítulo pasado. Ahora mismo tengo un traje de los que se tienen que comprar y que no he utilizado en ningún episodio. Que es este, el traje más pirata que tiene Miles. Aunque no es cierto, eh. Creo que el traje más pirata que tiene Miles ahorita es el que le regaló Peter, ¿se acuerdan? Creo que ese es el traje más chava, pero bueno. Este es de bajo presupuesto. Es nada más como que una sudadera cortada. Tiene una especie de máscara con unos gogles o no sé. Es de bajo presupuesto de Spiderman en tiempos de hambre, básicamente. Pero no es tampoco, me voy a quejar. Y pues bueno, para el día de hoy tenemos las misiones del tío Prowler. Y también tenemos la base de los Underground. Oh, delito. Espérenme, déjenme de las mías. Hola, estoy invisible. Estoy invisible. ¡No me arrastran! ¿Nadie me vio? Nadie me vio, ¿verdad? ¿Dónde vas tú? Se me escaparon. Se me escaparon esos mendigos. Me están atropellando aparte de todo. ¿Quiero un poco de esto? Pues tenga. ¿Quiero un poco de esto? ¡Ey, tú! ¡Soy el Hombre Araña! ¡Frénate! ¡Frénate ahí! ¡Frénate ahí donde te encuentras en este momento! No quiero problemas. ¡Ay, Juárez! ¡Levántalo! ¡Levántalo, Spidey! ¡Qué fuerza! ¡Qué fuerza! ¡No, hombre! ¡Hombre! ¡Ahí, chivados! Quedó algo ahí volando. Unas armas. Es lo que estaba en la cajuela, creo. La policía llegará pronto. Se quedó volando, señora. No me veas mi trasero. No me veas mi trasero, señora. Ya sé que me queda algo apretado este pantalón, pero no me esté viendo así. Ok, ¿qué les estaba diciendo? Perdón que me interrumpan tanto, pero pues es que ustedes saben, ¿no? El trabajo del Hombre Araña. Es decir, por ahí de repente te encuentras un delito y pues tienes que hacer de las tuyas. Pues eres el Hombre Araña, básicamente. Ahora mismo, mira, otro delito ya apareció aquí. Lo voy a dejar pasar. Lo voy a dejar pasar esta vez porque ahora mismo lo que me interesa es conseguir los dos trajes que ya les comenté. Primero, misión del tío Prowler. Posiblemente sea nada más esta misión y nos den el traje. O tal vez el tío Prowler tenga tácticas al estilo Peter Parker que una vez que consiga lo que hay que conseguir aquí, me pondrá una misión aún más complicada y entonces todo se va a complicar. Eso se trata, ¿no? Se ha complicado. Es una muestra de sonido. Recuerden que las misiones del tío Prowler se tratan de sonidos. Entonces... Tu papá y yo nos quedábamos dormidos escuchando este sonido cuando éramos niños. Tiene un buen ritmo. Bien. Algo rítmico que existía cuando papá y tío Aaron eran pequeños. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya lo encontré. Es ahí. Pero creo que tengo que esperar a que pase el tren, ¿eh? Ahí viene. Ahí grabo. Ah, sí, genial. Y listo. Ok, perfecto. Sí, así es. ¡Uy! Trofeo de plata. Probablemente no lo sepas, pero tu papá y yo crecimos no muy lejos de aquí, antes de mudarnos a Brooklyn en este lado. Oír el ruido de las ruedas, los chillitos cuando las tres giras nos entienden. Siempre me hace pensar en las charlas de los títulos que tenía con tu chacón. Más que nada sobre lo que queríamos ser cuando creciéramos. Quería ser un alienígena. Los sueños de tu papá cambiaban. Médico, plombedo, trabajador social. Pero siempre quiso ayudar a él. ¿Sí? Eso suena, papá. Excelente. Y ya lo conseguimos. Oye, jovencito. Tienes casi todo lo que necesitas para la pista. Desbloqueaste el lugar donde puedes encontrar la última pieza. Espero que te sirva. ¡Ay, se los dije! Se los dije que me la iba a jugar así el tío. No son los mejores recuerdos, tío Aaron. Oigan, esa grabadora que está a la izquierda se quedó... Se quedó glitcheada. Ah, ya se quitó. Ok, perfecto. Si le ponía pausa, se desglicheaba. Perfecto. Se los dije que el tío Aaron iba a tener algo así planeado bajo la manga. Una vez que conseguimos todas las pistas de sonido, me dice que hay una última misión en la que consigo el último sonido. El sonido definitivo. ¿Será tal vez el sonido de los golpes y voy a tener que partirle la cara a alguien? Puede ser, ¿eh? A ver, aquí es. Aquí mero. Un buen ladrón necesita un buen escondite. ¡Vaya! Me dan celos de su guarida. Laboratorio, sótano. Wow, qué pantallota. ¿Qué es esto? Mi mamá le compró esto en un mercado callejero. Era una broma sobre... Ah, no puedo recordar. Mira, tiene un grafite de un puerquito con alas. Puerco araña. Puerco araña. Siempre haciendo mejoras. Debí sacar mis habilidades para parchar trajes del tío Aaron. Traje, sí. Oh, pues claro. Aquí está el traje del tío Aaron y tal vez pueda hacerme mi propio traje utilizando la tecnología. Secuenciador. Sampler. Vintage. Debe ser el equipo que tenían con papá. ¿Qué es esto? Siempre fue mejor que yo con la guitarra. Solía venir a nuestra casa a cenar todo el tiempo. Supongo que nunca aprendió a cocinar. Puerco araña, puerco araña. Hace lo que hace un puerco. ¿Y si lo intento una vez más? Nah, probablemente lo arruinaría. No lo puedo golpear. Sí, báilale, báilale al saco de boxeo, Spidey. Tú sí sabes. Parece que por lo que vengo esté en este casillero. Aquí mero. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué dice ahí? Usar los sonidos. Te hice algo. Te mantendrá a salvo. Usa los sonidos de la ciudad. Usa los sonidos. Ok, es la mezcla. Es la mezcla de sonidos del tío Aaron. Y de papá. ¿Y se desbloquea? ¿De frecuencia? Algo nuevo todos los días. El traje. Oye, chico. Espero que el traje te sirva. Me preguntaste por qué tu papá y yo dejamos de hablar. Estaba investigando a Prowler. Eso lo llevó a mis clientes. Gente como Salmo Krieger. Wilson Fisk. Tu papá no podía permitirse el lujo de hacer enemigos así. No contigo y con Río en juego. Así que se lo dije. Esperaba que se retirara. Y lo hizo. Para siempre. No me quería cerca. No quería que te convirtieras en alguien como yo. Espero que este traje te ayude a ser mejor. Cuídate, Spider-Man. Gracias, tío Aaron. Por todo. ¡No manches! ¿Qué traje tengo? Está épico este traje. Me gustan los colores. Me gusta el diseño. Me gustan los ojos brillantes que dan miedo en la noche. Está increíble este traje. Me gusta mucho. Vamos a salir de la guarida del tío Aaron. Uf. Uf. ¿Y puedo entrar cada que se me entre la gana? No. No, creo que no puedo entrar cuando se me den la gana. Oye. Qué belleza de traje. Ve cómo luce. Y sí se parece al traje de Prowler. No es tan morado. No es tan morado como el del tío Aaron. Es menos. Es un morado bastante, bastante descolorido y oscuro. Pero sí tiene un toquecito de morado. Un toquecito de verde. El verde sí que se nota bastante. Y queda maravilloso este traje. No manches. Este traje está increíble. Gracias tío Aaron. Este traje es un excelente regalo de Navidad. Me gustó mucho. Pero. Pero. No sé cuánto tiempo vayamos a durar con este traje. Porque como les dije. Hoy. La tirada es conseguir dos trajes también. Al igual que en el capítulo pasado. ¿De qué forma vamos a conseguir el siguiente traje? Pues ya verán. Tenemos que venir hacia acá. Y reventarnos el último escondite. De los Underground. ¿Se me hace que ese es de los Underground? ¿O es de Rockson? No. Creo que ese es de los Underground. Y si nos reventamos ese escondite. Se supone que también deberían darme un traje. Claro que sí. ¿Qué pasa señores? ¿Se cayeron? Permiso. Con permiso. Va pasando el Hombre Araña. ¿Qué tal? ¿Les gusta mi estilo? ¿No? Hola. Soy el Hombre Araña. Tómala. Sube para allá. Qué estilo. Qué porte. Qué increíble traje tienes Spider-Man. Gracias. Gracias jóvenes. Muy bien. Acompáñenme a ver esta triste historia de Rockson. Digo, de los Underground. Que creo que sí son Underground. Danica. Estoy en el escondite de los Underground del Upper East Side. Sí, definitivamente. Tú busca el bloqueador y yo buscaré registros de lo que los Underground han estado haciendo aquí. Ok. Voy a marcarlos a todos. Son una tonelada de Underground. ¿Dónde? Son bastantes. Pero bueno. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para reventármelos. Como a este. Mira. Un toquecito por acá. Una electrocatadita por acá. Y se peló. Y luego tenemos a esos dos que... Tal vez los pueda traer hacia allá. Y como son bien chismosos van a ir. Pero cuando encuentren lo que hay... Se pelaron también. Qué bueno. El traje del tío Aaron me da superpoderes. Ah, no. No es cierto. Esos ya los tenía yo. Perdón. Ven para acá. No sé cómo lo pesqué desde allá, ¿eh? Pero lo pesqué desde allá. Este también. Oh, yeah. Otro menos. Colgaditos todos. Ven para acá, gordo. Eso es, grandote. Aquí te quedas dormido. Hay otro aquí. Abajito. Pero no lo puedo colgar porque está su amigo. Pero de este lado sí que puedo. Ahí está. ¿Por qué será que siempre me superan el número? Pero se estoy reventando todos con sigilo. No puedo creerlo. Ah, caray. Llegaron más. Uy. Spider-Man. Hice una búsqueda personalizada de esta dirección con consultas específicas de los Underground. Arrimense. Y tuve un escondite de Thompson. Arrimense. Eso. ¿Qué fue lo que sucedió? Los Underground y Thompson realizaron trabajos juntos. Atragos, ataques, robos de autos. Se pelearon cuando uno de los Underground mató a uno de los hombres. Ya me encacharon. Los Underground fueron superados. Hasta que apareció Tinkerer. Y para entonces Thompson estaba en prisión, por lo que pudieron meterse aquí sin problema. No, estoy hecho bolas. No, porque Spider-Man salte de ahí, por Dios. ¿Qué estás haciendo, hijo mío? ¿Por qué te quedas ahí nada más como tonto? Atorado en una esquina, se supone que eres el hombre araña. Cambiando un poco de temas. ¿Conoces a algún músico para escribir tus intros? Ah, salí por un tiempo con un chico. Y fue tan amable que escribió algo para mí antes de que rompieron. No. Si necesitas a alguien que haga remixes. Uy, conozco a alguien. Eso sería increíble. Porque yo no tengo un buen oído. Uy. ¡Vas a morir! ¡Uy! ¡No me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ay, santo cielo! ¡Esta chica no deja de hablar y yo muriéndome! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Viene el grandote? ¡Tómala! Lo electrocuté. ¡Uy! ¡Eso! ¡El de los puños! ¡El de los puños! ¡Reventado! ¡Perfecto! Me acabé toda mi arcelana en los demás. Debí guardarlos para él. A ver. Una copia. Nada que una copia no solucione. Eso. Pégale copia. Es más, dos copias. ¡Qué chile copias! Bueno, no son copias. Son hologramas. Pero ellos se lo revientan. Miren, 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 miren cómo lo golpean. Miren cómo lo golpean. ¿Quién gana? ¿Las copias? Digo, ¿los hologramas o yo? Digo, ¿o él? Creo que ya se los está reventando. ¡Ah! ¡Me lo descalabré! ¡Perfecto! Descalabré al pobre tipo de una pedrada. Ahora, ¿dónde está el bloqueador? A ver. Hay un cable por aquí. Y ese cable viene por acá, por acá, por acá. No se ve muy pesado. ¡Ah! Tengo que abrirla con esto. Mira. Ahí estás. En absoluto. ¿Qué tenemos aquí? ¡Entra, Spider-Man! ¡Deja de estar rebotando! Ok. Una calavera. ¡Manequíes! ¡Me asustaron! ¡Mendigos maniquíes! Es el bloqueador. Guardaron trofeos de sus peleas contra Tombstone. Una moto. Qué sentimental es. Una moto. ¡Wow! Vamos a desactivar esto de una vez. Y lo he logrado. Esos maniquíes, ¿se movieron? ¡Ay, hijo de su! ¡No! ¡Oh! Me golpeó, me golpeó. Sí me golpeó. Sí me golpeó. ¡Uy! No, no me vas a pegar a mí, ¿eh? A mí no me vas a venir a pegar y menos aquí en mi casa. Maniquí nunca más. Oye, el escondite ya debe estar en la red. Sí. Daré aviso a la policía. ¡Genial! Seguiré la pista de la asociación Tombstone Underground para mi serie. Debería irme antes de que lleguen los policías a cubrir todo con cinta. ¡Increíble! Lo acabo de desbloquear. Me sigue sobre los escondites que cerramos. El reclutamiento se desplomó y las calles ya son mucho más seguras. ¡Eso es genial! Gracias por encargarte. No hubiera hallado los bloqueadores en tu ayuda. Bueno, estuve revisando mis archivos. Parece que Sinqueren estaba trabajando en un gran proyecto secreto en Hell's Kitchen. ¿Está ligado al New Form? No, parece... materia programada. Quizás debería tomarla antes de que otro lo haga. Oye, encontré un código de referencia. 2658. Puedes intentar con eso si hayas algo cerrado. 2658. Entendido. Danica, gracias de nuevo por hacer tu podcast. Los consejos que das al final de los episodios me cambiaron la vida. ¡Ay! Pues, me alegra. Gracias. Cuando salga mi serie sobre los Underground, dime qué te parece. Me parece bien. Hablamos luego. Pues, entonces, esto tampoco se ha terminado, ¿eh? Oye, qué afán de poner una última misión. Y cuando terminas la disque última misión, te sacan una misión sorpresa. Digo, ya con lo de Peter estuvo bien, pero con el tío, con... Bueno, con el tío no fue misión. Con el tío realmente solo fue... Eh... Ir por el traje. ¡Oh! Tal vez también aquí. Están robando suministros de un camión de Fist. Híjole, Jarvis. ¿Cómo te aviso? Que estoy en otra cosa. Tal vez aquí será lo mismo, ¿eh? Solamente vengo a recoger el traje y ya. ¿Puede ser? ¿Puede ser? Mira, ahí está la caja. Solita la caja. Vaya. ¿Hola? Hay una casa de campaña. ¿Alguien vive aquí? ¿Hola? ¡Ay, jole! Ya se la rompí. ¡Perdón! ¡Perdón! Creo que ya rompí su casa, señor. Híjole, qué pena. Vamos a abrir esto. Dos, seis, cinco, ocho, ¿no? ¡Guau! Materia programable. Puedo hacer lo que quiera con esto. ¡Guau! Presiona Touch para crear el traje de materia programable. ¡No inventes! ¡Oh, está genial! ¡No inventes! ¡Uf! ¡Qué bonito! Con eso bastará. Debo agradecerle el dato a Ránica. Oye, estoy sacando unos trajes que... ¡Qué bárbaro el Spider-Man, eh! ¡Qué bárbaro! Sigue siendo mi favorito el que conseguimos en el capítulo anterior, el de Spider-Man 2020. Ese sigue siendo mi traje favorito, pero oye, este no se queda atrás. ¡Guau! Vean esto. Los ojos. ¡Ah, caray! ¿Que no brillaban los ojos? Vi como que brillaban los ojos, pero no sé. Una selfie. Una selfie con este traje. ¡Cómo carambas! No. Está muy, muy padre. ¡Oh, yeah! Este traje está... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Perdón! ¡Perdónenme! ¡Perdón! A veces me pasa... A veces me pasa que no me fijo por dónde voy. Discrúpenme. ¡Es una locura! ¡No puedo creerlo! ¡Mira! ¡Es él, de verdad! Sí, soy yo, hermano. Soy yo. ¿Viste cómo me partí el hocico? Espero que no le hayan sacado foto a eso. Por favor. De verdad lo espero. Pues bueno, amigos. Por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Déjenme en la parte de abajo en los comentarios qué traje les ha gustado más hasta ahorita de todos los que llevamos conseguidos. ¿Cuál ha sido su favorito? Yo... Joder, no sé. Creo que me sigue gustando más el de Spider-Man 2020, que es el del capítulo anterior. Pero este también es un traje muy, muy elegante. Luce. Luce, ¿qué es lo que importa? Hola, jóvenes. ¿Les importa si me uno a la fiesta? Miren. Eso no está bien. ¡Wow! Y todos, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo se me ocurrieron uno si hiciste? Por supuesto. Así de rápido y sencillo. Amigos, gracias por ver este video. Si te gustó, déjale un like. De si no te has suscrito, suscríbete, que es totalmente gratis. Y no olvides, importante, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos nuevo video al canal. Yo por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Qué increíble traje. Me gusta. Maravilloso. Perdón, a los Spider-Men no les gusta el tráfico ilegal de armas. ¡No podrá contra todos! ¡Prepárate para una paliza! Voy a disparar.